Hola, hola y bienvenidos de nuevo al canal de Mama Loca Hoy os traigo un hall de primar Llevo mucho sin traeros hall de primar Porque no puedo ir a primar Por el cierre perimetral de comunidades Pero en este caso mi madre tenía Cita médica en la comunidad de Madrid Y bueno, tenía dos citas médicas Y entre medias de ellas tenía muchas horas de espera Entonces tenía que hacer tiempo en algún sitio Y se fue de compras para sus nietos a primar El cual primar de Gran Vía Que es el mejor, claro, porque es el más grande Y es en el que más variedad hay Y les ha cogido un montón de cosas a ambos niños Así que, bueno, un montón de cosas Tampoco os ha tocado mucho porque la dije que se corta Pero bueno, os voy a enseñar Lo primero que sale Es este conjunto Ya es todo de verano, ¿vale? De Mickey para el peque, ¿vale? Que lleva así Mickey chiquititos de cara Y luego aquí uno más de la cara grandecita Este cuesta 16 euros Le ha cogido todo y todo La talla 24-36 metros Porque es la que gasta ahora mi hijo Luego le ha cogido Este es un conjunto Que vale 5 euros ¿Vale? Y va la camiseta Que es en rayas grises y amarillas Con el pantalón Que es azul marino Con la raya lateral en amarillo El azul marino también lo lleva En el cuellecito redondeado De la camiseta Luego le ha cogido camisetas De este tipo De las que son Así que están baratillas De 1 euro con 80 Le ha cogido esta en color naranja Fluor La verdad es que me gusta mucho Este color Ahora en veranito Le ha cogido también esta otra Que es blanquita Con las letras así tropicales De palmeritas y demás Que esta también vale 1,80 Esta otra también vale 1,80 Y es así un tono Azul Agua marina Con las letras Así Le ha cogido este otro conjunto También de camiseta Como el otro Con pantalón En este caso La camiseta son unas tortugas Unos tiburones Unos animales marinos Así en un azul Clarito clarito Y el pantalón Es en un Es tipo de pantalón ¿Vale? Un pantalón corto Pero el color Es como si fuera Un vaquero fasteado También le ha cogido Este pack De pijamas Que vale 10 euros ¿Vale? Que mola mogollón Porque vienen Dos pijamas Son así como De camuflaje En azul Y lleva Letras Y dibujos De los que brillan En la oscuridad Estos dos conjuntos De pijamas Son La parte de arriba De manga corta Y la parte de abajo Es un pantalón largo Y también le ha cogido Este otro pack De pijamas Que igual que el otro Vale 10 euros ¿Vale? También lleva Letras y dibujos Que brillan en la oscuridad Igual Son de manga corta Y el pantalón es largo ¿Vale? No sé si apreciáis Bien los dibujos En este caso El pantalón de uno Es azul Y la camiseta Es tipo negra Y el otro Es más negra La parte del pantalón Y la camiseta Es blanca Y esto sería Lo del niño Pasamos a la bolsa De mi hija Que cuando lo veas Estaba morir de amor Este pack De dos pantalones Que cuestan 7 euros El pack Son A ella le ha cogido La talla 5 a 6 años Son las suyas Y estas son de Minnie Mirad Este que bonito El rosa Que lleva los flamentitos Y luego lleva aquí a Minnie Y el otro Es así Azul Con todo estampado De la cabecita de Minnie Y flores Y partes Y hojas de De palmera Muy veraniego Muy tropical La he cogido también Que de esta No tengo el precio Porque se ha caído Esta camiseta Así Con un estampado Floral De florecitas Muy chiquititas La camiseta es amarilla Y pone Beautiful Y me gusta Muchísimo Luego Este pack De dos camisetas Y a ver si tiene el precio Porque es que en algunas cosas Ha caído el precio Que nos han caído las etiquetas 7 euros Las dos camisetas Y mirad Que bonito Esta es rosa Así Potente Como digo yo Florecente Con las cabecitas de Minnie También las hojitas Tropicales Algún flamenquito Muy bonita Y la otra es Blanca Y con Minnie Así súper grande También en los mismos colores Así muy Esperaniegos Y me gusta mucho Que los tirantes De estas camisetas Son así trenzados Creo que le da Un toque precioso A la camiseta Luego Igual que el pequeño Le ha cogido un pack De estos De dos pijamas Por 10 euros En este caso Los de ellas Son de Alita Una La camiseta es blanca Y el pantalón es lila Y el otro El pantalón es lila La camiseta es O sea Al revés ¿Vale? Aunque se pueden combinar Como quieran Y la verdad Que son súper bonitos A ver si se pueden ver Ahí los dibujitos De las hadas La verdad Es que es divina La he cogido También esta otra camiseta Esta es de Dos euritos Mirad que mariposa Más bonita O sea Es blanca La camiseta Pero tiene el detalle Este de la mariposa En color rosa Clarito Con los detalles Dorados Y es preciosa La camiseta Y para acabar Lo último que le he cogido Estos ya si son De verano Verano Porque son De pantalón Corto Son dos pijamas De Frozen Mi hija Es una loca Total de Frozen Entonces le he cogido Estos dos cepas De los pijamas Que cuesta Trece euros Que va Dos camisetas Una No es blanca Es como gris Haspeado Y la otra Es rosita Aunque no es Un rosa muy simple Sino un rosa Mezclado Como con moradillo Y los pantalones Igual Uno es en rosita Tirando pues eso A un poco moradillo Y el otro es Un gris Haspeado Y en el gris Lleva los copitos De nieve Como estampado El pantalón Y en las camisetas Pues uno Es el dibujo De Elsa Y en el otro Están Elsa Cositas de primar Ya que llevo Muchisimos Con ganas De ir a primar No puedo Y bueno Aunque queda mucho Por comprarles Para la temporada De verano Porque no les vale Nada, nada, nada Ninguno de los dos Del año pasado Pero bueno Por el momento Esto lo han comprado Los abuelos Entonces tampoco Les van a comprar Toda la ropa De la temporada Entonces a ver Si podemos ya Pues Quítame el cierre Y podemos ir Lo que somos los papás A primar Porque la verdad Que nos gusta mucho Comprarles en primar Lo primero Porque tiene muy buenos precios Los dibujos Les gustan mucho A los niños Y nos sale buena La ropa Sin gastarnos Un dineral Que pues Renovándoles el armario A dos niños Pues Se nota en el bolsillo Así que bueno Pues espero que os haya gustado Este vídeo Que me dejéis en comentarios Cuál ha sido Vuestra prenda favorita Y si estáis como yo Deseando Podéis iros de compras A primar Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete!